Audio Jungle Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, martes 15, ay ya me está hablando alguien, no ahorita no puedo, hasta el rato, adiós, gracias, sabes que hay que ser López Obrador para ver si tengo gasolina, está muy preocupado el presidente de que si tengo gasolina, no te rías, bueno, es día 15, aparte de que es día de quincena, es día de mujeres exitosas, pero oiga, eso del hueco de alcohol está como en chino, hoy en la mañanera pues sucedía más de lo que ayer pasó y de lo de antier, pero ¿qué pasaba ayer? Yo creo que la presencia ayer de Santiago Nieto le dio un giro a todo esto, lástima que no mencionó nombres, lástima que no dijo cuántos, se habla del blanqueo en gasolinerías de 45 mil millones en dos años, se habla de lavado de dinero en 10 mil millones de dólares, pero fíjense que viene una gráfica que a mí me llama mucho la atención cuando dice congelan 15 cuentas tras estrategia de robo de combustibles, no será la de alguien conocido porque no le dicen su nombre, pero los que están investigados es Eduardo León, ese debería estar investigado, bueno, imagínese cuántos años robando ahí en Pemex, seis años que pasó con Peña en el gobierno del Estado de México y seis años en el gobierno federal encargado como responsable de todo lo que tenía que ver con los ductos, pues ya vaya usted pensando de cómo es la lana. Y después viene José Luis Romero Calzada, que es un empresario, pero es exdiputado, o sea, era diputado, era empresario y entre los mochis y lo demás, pues hizo su buena lana. Después viene Carlos Romero de Champs, ¿a poco lo van a investigar? ¿Pero qué le van a investigar a Carlos Romero de Champs? Mire, ayer me enteré de muchas cosas que yo no sabía de Carlos Romero de Champs, él gana 24 mil pesos mensuales, exactamente cosa que nunca he querido decir. ¿Por qué gana 24 mil pesos? Porque está como chofer, él era el chofer de la quina. Recordemos que es el que traiciona a la quina en el momento de la entrega. Esto sucedió hace muchos años, el día 9 de enero se celebraba, no, no creo que se celebraba, pero sí se recordaron los famosos 30 años del quinazo, en donde se equivoca la inteligencia militar y en lugar de darle el bazucazo en la casa de la quina, lo da en la casa de juntos. Pasan las mejores familias. Pero también vienen muchas cosas muy raras de Romero de Champs, el que pidiendo el chofer, ahora es un hombre archimillonario y aquí dice que lo están investigando porque ya se amparó, pero que no se amparó, que no le dieron el amparo. No ha entendido nada de este juego, pero es un juego kilométrico porque ya todo el mundo dice que está en Buenos Aires, Argentina. Cosa que no creo, eso sí no lo creo. Y después viene Sergio Moreno Valle, que suena el apellido. Ah, pues con razón, es pariente de… Y este es de los famosos, fíjense, él es de Puebla y primo hermano del fallecido gobernador, o sea que está dentro del negocio. Y Pablo Morales, alcalde de Palmar de Bravo. ¿Qué es Palmar de Bravo? Mire, yo conozco el estado de Puebla, muchas ciudades, este no lo conocía, en mi vida lo había escuchado. Pero ¿de dónde vive el cachete? El cachete es el dueño del huachicol, el cachete usted lo puede ver en Facebook porque él es así, él hace sus cabalgatas con el gobernador, que en paz descanse Moreno Valle, con Javier Lozano y está una camioneta que le están regalando a Javier Lozano. Ah, cabrón, está fuerte. Este es el lugar, yo de verdad, en verdad, siendo de Puebla, nunca había escuchado el nombre, pero este Palmar de Bravo, bueno, imagínese. Entonces ya como que hay muchas formas de encontrarse con que esta investigación pues están haciendo güeyes porque ya Romero de Champ, ya no sé qué es lo que esperan o qué es lo que no esperan. Hoy en la mañanera no lo bajaban de ratero. Entonces, ya no dicen ratero o Romero, sino Romero ratero. Bueno, ayer la Sheinbaum, pues sí, como que sí, sí, no consultó, no consultó el librito, pero dijo pues el lunes le toca no sé qué color, el martes a no sé qué color, el miércoles. Y entonces yo me preguntaba, y si yo el miércoles me voy a Veracruz y me quedo sin gasolina, el jueves me quedé allá varado porque no me toca hasta la otra semana. Pues no. Y fíjese que yo estuve haciendo programas en Cuba cuando todavía vivía Fidel Castro Ruz y los médicos eran los únicos que no se les daba una tarjeta con determinados litros de gasolina, o sea, la racionaban de tal forma que usted tenía derecho a tantos litros y usted los daba como se le pegaba la gana, pero se le terminaban ahí se quedaba su coche. Menos los médicos, los médicos no, los médicos ellos llenaban el tanque y se los daban inmediatamente. Entonces, una medida muy rara, extraña, muy comunistoide porque ya ni socialista, pero bueno, pues ya parece que no le gustó ya al presidente y el presidente dijo bueno, es de cooperar, ustedes tienen que colaborar, él tratando de suavizar la situación porque nadie, todo el mundo dijo ¿de qué se trata? De que entonces no puedo salir porque me tengo que cuidar mi gasolina durante una semana porque si se me acaba me quedo varado. Ahorita en Atizapa hay una fila de un lado interminable y del otro lado interminable. La fila de los que están en la gasolinería porque se baja usted a la gasolinería y pregunta oiga, pues la verdad no sé y esto, bueno, pues hay que aceptarlo. Y si aparece ya una patrulla es que eso quiere decir que ahí viene una pipa atrás, pero pueden pasar horas, pueden pasar horas y usted pues seguir en la espera. ¿Qué pasaba en el caso de los taxistas? Dicen 500 pues no nos sirven absolutamente para nada porque estás ahí parado determinado tiempo, van empujando su coche, usted ya lo habrá visto en las redes para no estar arrancando y parando el automóvil. Pero ¿qué sucede con los taxistas? Pues 500 pesos, ¿para qué les sirve? Para nada. Entonces hay taxistas que pues no saben cómo salir de esto y no saben qué hacer. Bueno, le comento algo que a mí me llamó mucho y tiene que ver con las famosas elecciones en Puebla. Rodríguez Almeida está como interino actualmente, él era el secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, él es una persona muy allegada a Miguel Ángel Mancera y de aquí se fue, no sé si se lo prestó a Rafael Mora de Novalle o Rafael Mora de Novalle lo solicitó a través de Tony Galli. Pero bueno, él está, porque es poblano, como interino, pero no lo quiere. ¿Por qué no lo quieren? Pues no sé por qué, lo que sea es lo de menos, pero está varado el Estado. Y mientras no tengan un interino que tiene que ser antes del día 25, ¿qué pasa en Puebla? ¿Está todo así como suspendido? Porque tampoco hay ninguna investigación que diga qué sucedió en el caso de Romero Valle. Hay quienes dicen que Marta Erika y Romero Valle no subieron, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí los vieron y que fumba su caso. O sea, tantas versiones que van apareciendo, que usted se percata de que lo que necesitamos es una investigación y la investigación no avanza. Pero esto fue el 24 de diciembre y estamos atorados, era para que hubiera sido muy rápido. Vinieron los canadienses y vinieron los neoyorquinos, pero a ver el rotor del helicóptero, pero nadie vio lo del ADN, o sea, como que… Pues sí, se encontraron con que uno de ellos, el jefe de ayudantes de Moreno Valle, se acordará usted que eran, se hablaba de cuatro personas que habían sufrido la muerte y un quinto que no sabían quién era. Así, pero terrible. Y eso no está mal, eso no se culpa ni responsabilidad del gobierno del Estado de Puebla. Es culpa ni responsabilidad del gobierno federal, que, bueno, pues no ha hecho absolutamente nada, no sé en qué consiste la investigación o cómo vaya la investigación. Eran cenizas, había ADN, había huesos, había muelas, había dientes, no sé, yo no sé de eso, pero me pregunto que alguien que sepa de eso, pues que nos lo platique. Y ahora, ¿qué va a pasar con las famosas elecciones? Bueno, pues ya va Barbosa, va por Morena, ya destapado por J. Cole Polensky. Debería de hacerse a un lado Barbosa, porque pues fue la situación muy grave, muy delicada, muchas cosas. Yo creo que se desgastaron las imágenes, tanto la de Marta Erika como la de él. Entonces, él debería de abstenerse, ¿no? Él va y va y va y va, porque va. Y por Puebla, pues dicen que el heredero del trono se llama Luis Bank, que es el presidente municipal de Puebla. Entonces, ¿hasta dónde es lo correcto? No lo sé, pero Puebla atorado. O sea, si usted quiere tratar un negocio que… Una incertidumbre, cuando hay incertidumbre en una entidad federativa, esto no genera empleos, esto no genera tranquilidad y calma y que pueda llegar el dinero. Y por el otro lado, esto me encantó, esto me encantó. Está un periodista y le dice, señor, ¿le puedo hacer una pregunta ayer? Y le dice, sí. ¿No tiene miedo de que lo maten? ¿No tiene miedo de que le pase? Eso era lo mismo que a Colosio. Y entonces tú te imaginas que va a salirse con la… Pues con la de siempre, ¿no? Con la suavecita. Sí, sí, tengo miedo, pero no soy cobarde. ¿Ya? Pero fuerte es todo eso. O sea, ¿sabe qué me gusta de las mañaneras? Todo el mundo dice que son aburridonas. No, están padres. Porque no sabe de qué se trata, ¿eh? Lo de Rocío Nale, pues era tan simple. Uy, yo suprí. Dicho, mira, le hemos comprado tanto a fulano, tanto a perengano. Bueno, pues tiene números o tiene el bagaje de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando, porque además es una mujer inteligente y con experiencia. Y no decirle, no, no lo traje. Ay, 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 no vengas. Ay, no, no, no. No, así no se puede. Bueno, vamos con los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y, pues, que suman el blanqueo y el blanqueo. Ay, no, yo ya lo que quiero es tener gasolina. No, o sea, ayer de veras, ayer sí me quedé sin gota de gasolina. Sin gota de gasolina. Entonces, pues hay en la fila y pues que llegue así el Espíritu Santo, que llegue la paloma del Espíritu Santo, yo creo, ¿no? Bueno, no te empieces a reír, María. Digo, tú no creces en eso. María de la Parra. Gracias, Nino. Muy amable. Muy agradecida de que estemos aquí el día de hoy con todas las compañeras. Y, bueno, lo primero que quiero comentar aquí de este panel que nos has hecho, pues ahora sí que el favor de proyectarnos y de estar aquí durante ya bastante tiempo, Nino. Ya mucho, ¿verdad? Muchos años llevamos los que estamos aquí desde hace mucho tiempo. Yo quiero comentar contigo y con tu auditorio la facción que se vivió el día de ayer cuando una de nuestras compañeras tuvo la… Ahora sí que la atención de los senadores y el haber vivido junto a ella esta situación… Yo estaba, Nino, me tuve la fortuna de estar con ella y me dio un placer, un gusto, el reconocimiento que tú, senadores, para la doctora Lisbeth. Gracias. ¿Verdad? Lisbeth Padilla. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a tu público, Nino, muchas gracias. La verdad fue algo sorprendente. Todos sabemos, tu auditorio debe de saber, y a lo mejor me voy un poquito más allá, a la cocina, como dicen, la gran expectativa que había en el momento de ayer, escuchar a la doctora de Jibes. La verdad era, todo el mundo la esperábamos porque con la experiencia, con la cuestión que ella tenía, decíamos, pues es la mujer, de entre las mujeres, es la elegida nata por su relación y todo. Yo no sé, yo no demerito la preparación que pueda tener, no. El caso es que su comparecencia fue monótona, la comparecencia no supo leer, no supo expresar el programa. Cuando llegó nuestra compañera Lisbeth, que fue la octava, la realidad es que estaban chateando los senadores, estaban en otra situación, pero fue concisa, precisa y dio a conocer cuál era el plan de acción que ella tendría si llegase a ser la fiscal. Y creo que nos llena de orgullo a ti en este programa porque es factor importante dentro de este desarrollo de la carrera de Lisbeth y a nosotras como mujeres en un momento dado, ver que por lo menos una de nosotros va en ese camino y la verdad es el momento de apoyar y de que estemos en esa circunstancia. Logró la atención de los senadores y eso es muy, 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 muy difícil en la acción de las comparecencias que son tan cansadas. Presentó un programa de acción que ella quizás aquí por día no lo dice, pero la realidad fue excelente la forma en la que lo presentó. Y yo creo y tengo esperanza y tengo mucha confianza en que dentro de esa terna tendrá que estar Lisbeth. Bueno, yo ayer sufrí mucho. Gracias. Ayer sufrí mucho porque yo estaba haciendo mi programa, el que hago por Face, entonces entró una llamada de una señora de esas que interrumpe todo y dice, María de la Parra, seguramente no tiene gasolina. Y me platicó lo que acaba usted de escuchar. Estaba tan emocionada que lo quería compartir, pero emocionada. No, 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 no como ahorita, ahorita ya asumió la tranquilidad. Ni no, no. Yo cuando dije una mujer yo pensaba en la de Jibes. No, no, es Lisbeth, es Lisbeth, Nino, es Lisbeth. Y yo dije, cálmate, es que te lo quería platicar. La verdad. Emocionada, muy, muy emocionada. Y no era para menos, no era para menos. Pero bueno, vamos a continuar, también nos acompaña el día de hoy, María Alejandra Reyes, Partido Acción Nacional. María Alejandra, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, por la invitación nuevamente. Y bueno, yo quiero retomar algo que acabas de mencionar. Creo que es muy importante que nos preguntemos por qué en el mañanero no ha sido el tema de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, la gobernadora y el exgobernador. Creo que el gobierno no ha sido acertado en no dar ninguna noticia sobre esa investigación. No tenemos nada de la investigación, no nos han dicho qué fue lo que pasó. Bueno, ha tenido muchos desaciertos incluso al no pararse en el funeral. Entonces, yo creo que sí, sin es una explicación, necesitamos que el gobierno nos diga qué es lo que pasó y por qué no nos ha dicho nada, qué es lo que está pasando. Barbosa incluso no debería no postularse solo por el hecho de que fue el contendiente pasado, lo que sea, sino por el mal comentario que hizo en la radio. Ese pésimo comentario que hizo y todavía se ríe, o sea, para mí es de muy mal gusto. Yo le pregunto a las compañeras, y si hubiera sido su hermana, y si hubiera sido su papá, ¿qué hubiera pasado? Todos pedimos justicia y seamos del partido del que seamos, no porque sea del PAN, lo estoy platicando, sino que si hubiera sido un familiar mío, militante de mi partido, que sí lo es, y eso es importante, pidamos justicia y pidamos una investigación clara. Ha cometido dos errores el presidente de la República. Cuando la cita la primera ocasión, yo he estado viendo todas las mañaneras, o sea, eso lo tengo presente. Entonces, cita y dice la exgobernadora de Puebla. Pues es la gobernadora constitucional. Bueno, esa fue una. Pero ya la corrigió, pasa, no sé, tres días o cuatro días, una cosa así. Entonces, digo, bueno, pues sí, lo de la gobernadora Marta Erika Alonso, la gobernadora de Puebla, y su esposo. Ahí ya no tocó a Rafael. En la primera sí mencionó a Rafael, en la segunda, yo decía, pero ¿por qué minimizarlo? ¿Por qué decidió en Morena que debe de ganar Barbosa? Esa impresión tengo, porque ¿por qué lo destapa J. Cole en un proceso que todavía podía pasar mucho tiempo y tranquilizaran las aguas y se tomara? Pues una decisión atinada por parte de Morena, porque obviamente está compitiendo, pero no poner al mismo porque, ah, pues es el mismo y con ese ya ganamos, pues ese ya sabe cómo. Salió muy desgastado, muy desgastado. Igual Marta Erika, los dos salieron muy desgastados. Entonces, él no podía repetir, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero bueno, también nos acompaña Luz Alicia Lozano, urbanista. Luz Alicia, mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, Nino. Qué gusto. Creo que es como sirve, si se oye. O sea, aquí ya nada sirve, pero tú no le hagas mucho caso, porque… Bueno, bueno. Me vas a quemar y van a decir, uy, ese programa y la mañanera es la misma madre. No, pues bueno, yo me quiero sumar, porque la presentación de Liz fue… O sea, todo lo que dijo María, y yo le sumaría algo más. La firmeza con la que trae su programa de trabajo, la contundencia con la que expuso todo su trabajo, que la verdad yo ya diría que es nuestra candidata y que la queremos ahí, ¿no? O sea, mil felicidades. O sea, no quería dejar de pasar este momento. Por otro lado, también, Nino, la situación de lo que nos está pasando con esto del huachicoleo y con la relación, con la situación de López Obrador. Por un lado, pues qué bueno, se ha sabido vender muchísimo, muy, muy bien con toda la población. Toda la población hemos asumido una situación de tranquilidad, de decir, nos vamos a sumar a tu propuesta, nos vamos a sumar a que pueda resolver esto. Pero hay cosas que no se valen y lo que no se vale es que también diga que todos los presidentes anteriores omitieron esto cuando no fue así. O sea, tenemos la Cicalderón en que él dijo, no, esto se atendió. Cada quien tiene su forma diferente de atender las cosas. Yo tenía mi situación con el Gabinete de Seguridad y yo lo atendía dos veces por semana. Aquí, bueno, el señor quiere tomar las atribuciones del secretario, de la Secretaría de Energía. Sí, qué bueno, parece ser que tenemos un secretario de Energía, aparte del accidente. Al ratito, cuando tengamos otro problema, pues él va a ser el secretario. O sea, él dijo lo mismo, que no estaba de acuerdo. Entonces, pues bueno, yo creo que en esa situación sí tenemos que ver qué bueno, ojalá se logre. Pero tampoco se ha hablado de que, ok, tenemos n cantidad de dinero que se va a ahorrar con el huachicoleo. Pero nunca se ha hablado, ah, con ese dinero, que si fuera cierta la situación que estamos manejando, cuánto nos han robado a cada uno de nosotros cada vez que íbamos a cargar nuestro tanque, Nino. Entonces, bajo esa situación, cuánto nos van a bajar de esa misma gasolina y a cuánto la van a poner. Porque nunca dijeron, sabes qué, que la gasolina te costaba, no sé, se subió hasta 19 pesos, los famosos gasolinazos, pero nunca han dicho, ahorita que lo ha, la gasolina va a bajar a tanto. Entonces, tu esfuerzo sirvió para mucho. Entonces, yo creo que también tenemos que ver un poquito eso. Es que me llama mucho la atención cuando él dijo que no iba por aquellos que son los chivos expiatorios, que eran los directores de petróleos mexicanos. Yo no he escuchado a ningún director decir que no estaba. Se asume que el piso 41, desde que estaba Paulino Cárdenas como director de comunicación, que es cuando yo conozco esa área, él me llevó, él me llevó. Y esto está cerrado, está blindado para que nadie pase. Y es donde están diciendo y están dando instrucciones y están dando información de por dónde está corriendo la gasolina y qué ductos deben de estar tomando en estos momentos. Si sale la Magna, puedes robar. Si sale la Premium, no robes porque esa no te la compra nadie. Si sale el diésel, también te avisan. Entonces, está con los colores. Ahí está el verde y ahí está el rojo. Todo, todo está en el piso 41. Y está lleno de monitores. Yo me pregunto, ¿ningún presidente se dio cuenta? Y yo me pregunto, ¿ningún director de petróleo se dio cuenta? Digo, ¿por qué eran parientes de Carlos Salinas de Gortari los últimos? ¿O por qué? Yo no alcanzo a comprender algo que es tan sencillo. Yo llego a tu gasolinería y tú me has estado comprando 100 pesos, pero ahora me compraste 50. Pues es que estás comprando el huachicol, ¿no? Claro. Entonces, no necesito ni siquiera investigarte. Ya están tus mags. Y ahora cuando salió Santiago Nieto y dijo, aquí tenemos lo de lavado de dinero y da una precisión, bueno, yo no iría espeluznante. Pues dices, ¿y estos qué eran tan güeyes que nadie se dio cuenta? Pero no han dado nombres. No han dado nombres, pero mira lo que dijo. Cómo se robaron el dinero y cómo lavaron el dinero y cómo le hicieron al dinero. Entonces, ¿por qué tanto huachicol? ¿Y por qué lo vendían a las orillas de las carreteras? ¿Con el permiso de quién? ¿Que no está la policía federal? Sí, a ojos de todo mundo. No, pues tú te parabas y hasta ahí mismo consumías. Sí, pero como que también ahorita si todos estamos en esta situación. No, ahorita no hay, ahorita ya no hay, ahorita sí ya no hay. Pues bueno, vamos sumándonos a que también nosotros, toda la población, queremos un beneficio. ¿Sí? Seamos fifís o no seamos fifís. Tú eres chafi. Este, pues, como tú lo quieras ver, no sé. Ya no somos fifís. No sé, tú cómo me catalogues. No, es depende de cómo amanece, si amanece así, dice estos fifís y eso va. O a lo mejor te peinaste y te arreglaste y al día siguiente no, ¿verdad? El Reforma no se salva, ese sí es fifí, periódico fifí. Así es, gracias. Nuestro reconocimiento a Lisbeth Padilla. Gracias, Nino, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Pero no sabes, ¿eh? Sí, la adora y yo a ella. Todo lo que dijo de ti ayer en la noche. Bueno, yo le decía, ya cálmate. No, Mari me quiere mucho, una mujer que te admiro muchísimo, Mari, muchísimas gracias. Nos queremos. Y bueno, es normal que cuando alguien te quiere, pues habla así de ti, ¿verdad? Y no, pues al contrario, yo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Hay que pedirle. El reconocimiento. Gracias, gracias. Y también a ustedes, Leti, también han dado ahí, oigan y que apoyen a mi amiga y que apoyen a mi amiga. De verdad que les agradezco muchísimo. No es cierto, no dijiste eso. Eso es mentira. Dijo, apoyen a la futura fiscal. Fiscal, a mi fiscal. Eso está mejor. Sí, Leti, igual también me quiere mucho yo y a todas ustedes. Muchísimas gracias. Yo lo único que quiero decir aquí en tu programa, Nino, es que para mí es un honor estar participando en este proceso democrático y estar con personalidades tan grandes, 27 personas que tienen un currículum extraordinario y que, bueno, pues yo estoy segura que cualquier persona que llegue a ser fiscal general va a ser un buen papelín. Y no porque quiera, sino porque el país lo requiere. Porque si no lo hacemos o si no lo hace, la persona que llegue, bueno, pues nosotros estamos ya en el hilo lo más delgado, ¿verdad?, que se puede estar. Yo, la verdad, estoy muy preocupada. A mí me preocupa mucho que no vayan a llegar ya los alimentos. La gasolina, yo allá por donde vivo, ustedes tienen su casa, dos, tres gasolinas y no hay, digo, hay que ir ahí donde cargo. Tuve que pasar una caseta para el efecto de cargar gasolina y eso como a las 11 de la noche. O sea, digo, Dios mío, ya había fila. Entonces, bueno, pues yo creo que no sé cuánto podemos aguantar si se requiere implementar una nueva estrategia para ese efecto. Porque lo cierto es que la gente aguanta hasta que tiene para comer. Cuando ya no tiene para comer, entonces ya empiezan los golpes. Digo, en Iztapalapa fue, ¿no?, ya hubieron golpes. Entonces, en ese sentido, en Guanajuato no puede ser. Entonces, imagínate una persona que vive al día y que necesita la gasolina para transportarse. Yo creo que sí es preocupante. Por ahí hay investigaciones, hay investigaciones mías de periodistas en donde precisamente indican que quienes están inmiscuidos y quienes saben son precisamente la propia administración pública. Los que están trabajando esa parte en petróleos mexicanos, no me acuerdo cómo se llama esta periodista, lo digo en el siguiente bloque, ella indicaba que a Pemex se les prendían puntos, ¿verdad?, en la parte tecnológica, en donde sacas, donde metes gasolina y que todo sabía. Inclusive que con los propios gasolineros llegaban a negociar. Oye, ¿sabes qué te cuesta tanto? Porque lo demás se evapora y podemos ganar esto. Sí, las famosas mermas. Ándale, las famosas mermas. Y entonces, ya no va a haber problema porque todo eso es legal, es una merma legal, no voy a tomar tu palabra. Híjole, no sé qué va a pasar, no sé qué estrategia puede tomar el gobierno de la República. Lo cierto es que lo tiene que hacer ya. Eso que tú decías, Claudia, de que cada día de color llenemos la gasolina, híjole, yo creo que así no es. Es como si dijéramos, bueno, el martes yo no trabajo porque no circulo y no puedo llenar gasolina, ¿no? No creo, no creo que sea la estrategia. Como tú lo dices, en Cuba, pero Cuba es diferente, no tiene el producto interno. Pero usted está hablando de Cuba, de Castro Ruiz, de Fidel, cuando fuiste a los programas de televisión que se paraban las filas de coches hasta que les tocaba que les dieran. Exactamente, no puede ser porque nosotros aquí tenemos una dinámica económica distinta, una dinámica de violencia distinta. Somos un país capitalista y petrolero. Y petrolero, como yo lo dije ayer en la comparecencia, no tenemos delincuencia neoliberal, o sea, no es una delincuencia comunista, no, no, no. Es una delincuencia que tiene estrategias y que tiene toda la tecnología del mundo y me parece que no podemos atacarla en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahí existen estrategias. Yo creo que sería muy bueno, la investigación no sé cómo va, porque bueno, obviamente es una investigación clasificada, no es pública. Pero bueno, pues por ahí me dicen, doctora, ya hay cuentas bancarias congeladas, qué bueno, qué bueno. Yo creo que tenemos a una de las mejores personas en la UIF en ese sentido, Santiago Nieto. Yo creo que es un excelente servidor público. Bueno, ayer la presentación que hizo, que bueno, la gente enloqueció. Qué maravilloso. Además, él ganó el respeto de todos nosotros cuando fue fiscal general anticorrupción y lo corrió Emilio Gamboa por estar investigando todo de Odebrecht. Y él decía, Emilio Lozoya recibió, Emilio Lozoya tuvo, Emilio. Eso lo aplicó perfectamente con la gente. Así es, no, maravilloso. Y ojalá, pues, nuestra esperanza en el gobierno de la República y en Santiago Nieto, que está al frente de la UIF, ni no. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues, continuamos, continuamos. Iliana Jiménez, Naranjo, Partido del Trabajo. Así es. Bueno, gracias primero por la invitación y, bueno, también, como siempre, muy contenta de compartir con ustedes. Y, bueno, Lisa, especialmente estuvimos siguiéndote justamente desde el chat y todo, a pesar de que uno con las actividades siempre ahí siguiéndote y, bueno, echándote porlas. Ponte a trabajar, por favor. Por supuesto que trabajo. Soy del Partido del Trabajo. Aparte, ahora ya estoy en la Lotería Nacional. Entonces, bueno, ya me incorporé. Ese es su corte. Ese lo hago. Se lo facturas. Por favor. Se lo facturas. Es su corte. De acuerdo. ¿Y qué hace en la Lotería Nacional? Soy la gerente de nuevos productos. Ay, qué padre. Ya hago otro nuevo comercial. Bueno, el domingo los esperamos en el sorteo zodiaco. Va a estar la maldita vecindad, así que me toca presidirlo. Ah, que les dieron el boleto. Sí, porque celebran 33 años de carrera. Muy bien. Así que, bueno, por ahí los esperamos. Aprovecho el comercial, ¿no? Claro. Pues que lo deliste, digo, felicidad. Y, bueno, con el tema del abastecimiento de la gasolina. Desabastecimiento, prácticamente. Yo soy de las pocas que he tenido suerte, debo de ser honesta. He ido a dos gasolineras. He cargado perfecto. En el tiempo que más hice fueron 34 minutos. O sea, no, realmente no he tenido problema. Creo que sí han faltado varias cosas para una estrategia. Pudieran haberla hecho mejor. Pero, bueno, creo que hay que hacer un pacto de civilidad entre nosotros como mexicanos. Sí, yo lo que he visto es mucha agresividad entre la gente y con los despachadores. Y ellos son los que menos tienen, ¿no? Sí, esos pobres son los ajenos. Sí, sí, eso es terrible. Porque llegas y le preguntas, ¿a qué horas va a llegar la gasolina? La verdad no sé. ¡Dime, gano! ¿A qué horas va a llegar la gasolina? Pero yo cómo voy a saber si no estoy enterada. Sí, entonces, bueno, creo que es un buen momento para que seamos más tranquilos nuestra tolerancia y que pensemos en ellos, ¿no? Porque, de verdad, ellos están trabajando y, como lo decimos, ellos viven en Pinas y están aguantando muchísimo, resistiendo mucho. Entonces, creo que es en los que hay que enfocarnos. Es lo que nos toca como ciudadanos. Porque yo me tocó ver en esos 34 minutos que hice, entre formarme y salir de la gasolinera, fue muy poco. Vi dos, tres peleas, gente que se quiere meter. Entonces, también, ¿cómo podemos exigir si sacamos lo peor de nosotros como ciudadanos, no? También yo creo que debemos de apostarle a eso. Sí, el chilangazo, ¿no? Sí, a la viva México, dicen, ¿no? Y me meto y no debería de ser. Entonces, bueno, creo que hay que hacerlo. Fíjate que en las filas que encontré ahorita en Atizapán me llamó mucho la atención que respetan las entradas a los comercios, pero nadie se mete en los huecos. Está la fila larguísima, larguísima, pero las entradas a los comercios hacen el espacio, pero no llega nadie y se mete. O sea, eso habla bien de nosotros. Eso habla muy bien. A mí me tocó igual en Periférico y Altavista, pero sí dos, tres querían meter y no, no debe de ser, ¿no? Porque aparte les avientan el coche a los despachadores. Eso no debe de ser. Entonces, bueno, creo que hay que apostarle a eso antes de ver que si es una buena o mala estrategia, porque al final ahí está, ¿no? Y no podemos intervenir en eso, pero sí tratar de portarnos un poco mejor. Y qué otra cosa, bueno, lo de Puebla también es un tema, ¿no? Ahí hay que estar muy atentos. Nosotros, creo que no, Barbosa no debería ser el candidato, pero bueno, como partido estamos a ir en coalición. Es lo que nos toca y esperemos que pase lo mejor, realmente. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Anaí Nava. Anaí, mucho gusto, bienvenida. Hola, no, gracias por tu invitación. Me sumo a la felicitación de la doctora Liz. Es un placer para mí, pues, de otros programas encontrarla y ahora verla en la comparecencia, pues, un gran orgullo como mujeres en esta gran sororidad. Y ojalá que sea nuestra próxima fiscal bien del país y además de la fiscalía, porque ya nos surge también justo tener estas cuentas claras y esa transparencia y no solamente en el sector de mujeres, sino en el sector ya del país. Oye, ¿sabes cuántos meses nos tuvo el señor Peña sin fiscal? Desde que se fue Raúl Cervantes. O sea, ¿cuánto tiempo no hemos tenido? Es una fiscalía acéfala cuando está en una fiscalía tan importante. Ya tiene mucho tiempo y ya en el llamado fiscal carnal, ¿no? Y que no se repita ese tema de las cuotas. Si también esta cuarta transformación habla de cosas diferentes, debe haber diferencia también en el tema de la asignación de los espacios de la administración pública. Es una limpia pareja, ¿no? Y bueno, en el tema de Pemex, yo creo que hay una gran confianza en la popularidad de AMLO, pero yo creo que al día de hoy su palabra ya no es suficiente. Necesitamos cueras y el día de hoy no había ni siquiera una claridad de las cifras. Y eso no puede pasar justo cuando hay un cargo en el que tú estás. Y también por otra parte es cuando pase el tiempo a mediano plazo y entonces se afloje este tema de las fuerzas armadas en la vigenerancia de los ductos, pues va a volver a incrementarse el robo. Y en este sentido, entonces otra disminución de gasolina. Y entonces la pregunta es, ¿para cuándo hay una claridad de la regularización del abasto de la gasolina? ¿Cuándo hay una estrategia clara de la seguridad de los ductos? Había una cosa terrible, cuando ellos te dicen son 12 mil 970 perforaciones y dices, no jodas, ¿a poco de veras sabes cuántas son? Pues pon un policía cerca de cada una de esas perforaciones. Eso lo podía haber hecho también Peña, eso lo podían haber hecho los anteriores, ¿no? Además te van enseñando, hoy estuvieron enseñando cómo la tapan después, cómo la dejan, porque no es hacer un agujero. Sí, y a final de cuentas pues no hay una claridad, no hay una claridad de las cifras, no hay una claridad, como lo decía, de qué se va a pasar con ese dinero, no hay claridad de hasta cuándo van a estar las fuerzas armadas, va a haber fuerzas armadas hasta cuándo y entonces la seguridad del país qué. Entonces hay demasiados vacíos que siguen sin responderse. Y la Guardia Nacional es lo mismo, o sea que no te hagas así. Pero el punto es que al final, ya al día de hoy seguimos sin esa claridad de cuándo habrá un abastecimiento, qué pasará con el país, qué pasará con los productores, qué va a pasar con el dinero, hay demasiados vacíos. ¿Traes gasolina? ¿Cargaste gasolina? Saqué gasolina. ¿Esos tambos que están afuera son tuyos? Esos tambos, a 50 litros. Ah, eso está bien, eso está bien. Y si quieres bien y si no, ya se acabó, punto. También nos acompaña Leticia Buitrón. Leti, mucho gusto, bienvenida Leti. Ay, pues muchas gracias Nino, feliz año para todas, porque bueno, el programa pasado no pude venir, pero feliz año a todas. Yo me sumo a la emoción que tenía María ese día, yo no pude asistir, iba a ir, pero tuve una reunión ahí en mi empresa, tuve que hacer una pausa en mi reunión para escuchar a Liz, porque yo estaba pendiente de en qué momento pasaba. Y fue estar como muy orgullosa de que efectivamente el género no debe de ser porque es mujer. Te mostraste que eres una persona sumamente capaz, que tienes la fortaleza, la valentía para ser fiscal. Si no lo ven los senadores, me parece que eso ya sería algo que no estaría bien, porque si ellos quieren hacer real la Cuarta Transformación, me parece que deberían de tomarte en cuenta como fiscal, para mi gusto. Entonces, me parece que no han dado nombres, no han dado este tipo de personas a los diputados y todo eso. Precisamente yo creo por ese camino, debe de haber un fiscal para poder hacer ya esa línea, la línea es precisamente lo que tú nos has demostrado desde hace mucho tiempo, que precisamente debe de estar un fiscal para poder ya implementar este combate a anticorrupción. Entonces, creo que por ahí va la secretía de todo este aspecto. Me ha gustado mucho la civilidad con la que he visto al pueblo mexicano. Como tú decías, no se meten en la fila, estamos organizados, ya sabemos en dónde empieza, bueno, ya te tienes que esperar. Está larguísima. Es larguísima, yo me tardé dos horas el domingo para cargar. ¿Sabes que con eso de los drones todo el mundo ya sabe por dónde andan? Entonces, tú estás viendo en las redes sociales y te están diciendo y te están informando en tu… Claro, ya hay un WhatsApp específico. Sí, no, sube el aparatito y además vale 13 mil pesos, yo lo voy a traer aquí para que esté viendo arriba, a ver cuándo… No, y la gente se ha organizado, ya tenemos, ya hay grupos en Facebook, ya hay grupos de WhatsApp donde nos estamos avisando en qué, en dónde y hay. Yo tengo precisamente el tema que sí, sí me preocupa, como decía Liz, que hasta qué punto vamos a poder aguantar. O sea, grupos grandes de gasolineros, por ejemplo, como Corpo Gas, no saben hasta dónde va a terminar este aspecto. No tienen gasolina en la mayoría de sus gasolineras. Claro. Todo el tema de Michoacán, de Morelia, etcétera, o sea, sí se agrava en ciertas… Díselo de Michoacán, Michoacán lo que dijo Silvano Aureoles es la mitad de las patrullas están paradas… Porque no tenemos gasolina y los rateros dijeron ¡Bravo! Precisamente, iba a comentar, el desabasto ya inició en Michoacán. Entonces… Y ayer hubo un anuncio de Walmart, cuando le dicen, oigan, que no les están llegando estos alimentos. A toda la gente les queremos decir que lo que tenemos son los alimentos que ustedes requieren, que ustedes necesitan. No tenemos escasez. Dije, este güey se montó perfectamente en la ola y se echó un comercialote para su empresa. Y se echó un comercialote para Walmart, ¿no? Al final le cuentas. Pero sí ya empieza a haber este desabasto. Los mismos del grupo me comentan, no reímos porque decían, bueno, le dije, ¿dónde vas a tener gasolina? Mira, a la mera hora me avisan y yo también me tengo que formar. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, ellos no tienen como la seguridad de absolutamente nada. Entonces, esto me preocupa muchísimo más porque si ellos como grupos de gasolineros, con más de casi 300 gasolineros a nivel nacional, no tienen una línea de comunicación más certera, pues obviamente nosotros… Oye, pero Shell dijo que iba a traer su propia gasolina, porque yo no sabía que su propia gasolina era la de Pemex. Acuérdate que se sentaron Shane Bowney y López Obrador y ahí cuadraron que dijeron, oye, no me vayas a dejar sin gasolina. Entonces, es la prioridad de Ciudad de México, es la realidad. Pero, por ejemplo, como Estado de México y como diferentes ya lugares, creo que estamos en segundo o tercer término. Entonces, bueno, a mí eso es precisamente lo que me preocupa. Y ahorita tendrían una comparecencia en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Energía y el director de Pemex, y no asistieron. Gracias. Ana Laura Sánchez, Montiel, Morena, bienvenida, mucho gusto. Gracias a todos. Morena güera. Morena güera, eso te va a decir mejor. Bueno, no tenía la oportunidad, no la tuve la semana pasada de saludarlos y desearles un feliz año. E igual que a todas, me uno a la congratulación, Liz. Sí, te mereces eso y más. Gracias. Sí, no solamente en género, sino en ser humano. ¿No? Este, en esta sociedad lo que se necesita también es paridad. ¿De acuerdo? He visto con extrañeza que este gobierno de esta ciudad ha distribuido los escaños muy importantes en mujeres. Han recaído las responsabilidades de algunas direcciones en mujeres. Y no necesariamente empatizo por una cuestión de género, sino porque seguramente va a ser lo que se necesita en una situación de sanatoriales. Espero que arribes y que sea enhorabuena. Gracias. Y bueno, en el tema de la gasolina, yo no tengo como mayor problema más que tener que pagar un poquito más de taxi. Yo no tengo auto, pero sí me pude dar cuenta que en el Estado de México ayer, por lo pronto de la carretera Querétaro-Ciudad de México, ninguna estaba abierta. Sin embargo, me parece que en ese llamado de solidaridad que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, a esta situación eventual que está ocurriendo, bueno, la gente se ha aportado, ha sido corresponsable en ese sentido. Yo sí considero que es muy poco tiempo para hacer una evaluación en cuanto a si estuvo bien o estuvo mal. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos en la idea de que él tomó posesión el 2 de julio. Entonces nos quedamos ya con que ya lo tenemos desde hace mucho. Ya sé que es a los 100 días cuando se hace la evaluación, pero todos ya lo vemos así como una figura que ha estado mucho tiempo en la presidencia de la República. Sí, es verdad. Pareciera que tiene mucho y tiene un mes y tantitos días, que tenemos que tener como paciencia, tenemos que ser un poco precavidos y confiar sobre todo, Nino. Tuvimos más de siete décadas en un régimen, en un régimen autoritario, en un régimen, por qué no decirlo, asesino, en un régimen sangriento en el que no tenemos como costumbre de esto, de la convivencia cotidiana en armonía, de esto que comentaban ahora mismo, de las filas que se están generando afueras de las gasolineras con cierto orden, con cierta disciplina, y violentadas de alguna manera por gente sin escrúpulos y sin educación. He logrado notar en algunos medios en que entrevistan a la persona que se nota, per se, falto de educación y con mucha ignorancia. Desafortunadamente es parte de la desgracia de la sociedad, el no acceso a convivir plenamente y satisfactoriamente con los ciudadanos. Y referente a Puebla, en Puebla está 13 pesos el litro de gasolina y está así de lleno. Acabo de corroborarlo con un familiar que tengo en Puebla, si hay gasolina. Me parece extraño por el tema de, ahí hubo alguna especulación por la cuestión de la elección, pero sí considero que los estados huachicoleros son los que menos gasolina tienen y es a los que más deberían castigar. Sin embargo, sí apuesto a que esto se solucione pronto. ¿Y que vas a hablar ya de las elecciones y de los candidatos? Si vas a votar por Barbosa o no vas a votar por Barbosa, o qué opinas de Barbosa. Imagina que ibas a ir por ahí. María. Sí, mira, yo considero, Nino, que a lo mejor las simpatías y las acciones de la gente de Morena, en un momento dado, a veces, a veces cuando hacemos comentarios en los que no coincidimos o disertamos o tenemos alguna acción, se nos vienen encima las acciones, cuando a mí me extraña porque el primero que recibe la crítica es Manuel López Obrador y él está abierto a la crítica. Entonces, yo, en un momento dado, no entiendo por qué los seguidores no comprenden. Entonces, ahí es donde dice uno, deben de ser los bots, porque si uno ve en un momento dado a Olga, Olga recibe la crítica y aguanta absolutamente todo, hasta que le griten asesina. Perdóname, ya la habían corrido. No, o sea, pero aguanta, pero aguanta. Pero cuando tú emites una acción, una situación, un comentario que es de crítica, no se aguanta. Entonces, puedes estar de acuerdo con el gobierno, pero sí puedes emitir una crítica hacia lo que no te parece. Y esto se llama libertad, democracia. Entonces, yo puedo estar con Andrés, pero no me parece, en un momento dado, el hecho de que ya siendo gobierno sigamos quejándonos del pasado. Cuando uno llega a un trabajo, de la índole que sea, tú estás entrando a la Lotería Nacional, tú puedes en una primera etapa decir, recibo la oficina de circunstancias, pero a partir de que uno recibe la encomienda, uno es el responsable de lo que viene de ese momento en adelante. Entonces, yo en lo personal considero que debe de haber muchos errores y muchas fallas y muchas cuestiones de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Y nos podemos ir más atrás de Zapata, no, Zapata no fue presidente, pero bueno, es que quiero hablar de Zapata, que dijo que se volvía loquito el dueño. Pero bueno, vamos hablando de todos, de Álvaro Obregón, de Lázaro Cárdenas, todos tienen los errores, todo viene desde atrás, pero todos se tienen que hacer responsables desde el momento en que son presidentes. Y Andrés es presidente desde diciembre, no de los fifís, no de los chairos, es presidente de todos los mexicanos. Entonces, yo bajo este contexto quiero comentar que el presidente de la República nos está gobernando a todos, seamos fifís, seamos chairos, seamos letrados, seamos ignorantes, seamos buenos, seamos malos, seamos prietos, seamos güeros, como seamos. Hasta morenos. Todos, a todos nos gobierna. Entonces, yo insisto, la campaña ya quedó atrás. Entonces, que haga campaña Barbosa, que haga campaña J-Call, es el partido morena el que está haciendo o debe de hacer las campañas. Morena. Él ya no es presidente de Morena, es presidente de todos los mexicanos. Eso es lo que esperamos, que sea el presidente de todos los mexicanos. El pueblo le ha respondido y le ha respondido verdaderamente con creces, verdaderamente. No tenemos gasolina y nos hemos aguantado muy civilizadamente. No hay la cuestión. Claro, corriendo ya el riesgo de lo que tú estás diciendo. Ya si tú haces tu pedido a Walmart, ya tardas horas más porque ya no tienen los carros, ya no tienen las motos. Las pizzas que están en bicicleta. Pero esas son acciones fifís. Entonces, podríamos decir, el que encarga un fifís a su casa, el que encarga una farmacia a su casa, pues a lo mejor nos podemos catalogar como gente fifí. Ok, entonces vamos a hacer a un lado a los fifís, pero en la tienda de abajo de la esquina donde está la unidad habitacional, el señor que surte esa tienda necesita ir y surtir su tienda en un transporte. Y eso es cuando va a empezar a suceder lo que todos sabemos que ha pasado en otros países y que la realidad es que nos empiezan a apretar y hasta que nos llega el apretón a la mesa es cuando lo sentimos. Hoy estaban citados secretarios de Urzúa, Nale y el de Pemex para estar y demostrar o decir o ver qué estrategias eran las que iban a hacer ante el desabasto de la gasolina. Como respuesta, hace unos minutos cancelaron la reunión y anuncia Mario Delgado que debido al desabasto de la ciudad no pueden presionar la reunión. Entonces, esta cuestión es la que a los ciudadanos mexicanos, fifís o chairos, prietos o güeros, nos llama la atención porque lo que necesitamos es como pueblo ya aguantamos y seguimos haciendo las filas y nos aguantamos. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cuál es la estrategia? Aún tú que militas en Morena y que no te puedo ni hacer esta pregunta porque no formas parte del cuerpo directivo de Morena. Tú no puedes saber la estrategia que pueda traer J. Cole. Pero sí en un momento dado, tú puedes decir en un momento dado, aunque sea de Morena, me afecta en un momento dado no saber hacia dónde vamos. ¿Cuántos días más van a tener esta cuestión? ¿Cuál es la estrategia? Nadie la sabe. Entonces, esta es la situación que nos tiene ya. ¿Hice un bombardeo ni no? Ya vienen los hondureños, ya salieron ayer y ya vienen caminando los hondureños que nuevamente van a entrar a nuestro país y se van a ir a Tijuana otra vez y a las fronteras nuevamente. Quiere decir esto que seguimos en esta situación. Ahora nosotras, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotras como mujeres? Porque este programa es de mujeres y nos dedicamos los últimos programas a hablar de las circunstancias y de las situaciones que se generan dentro del gobierno. ¿Ustedes han visto las acciones de las mujeres en el poder? ¿Qué ha pasado con Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum en este momento tiene muchísimos problemas. Tiene paro en los hospitales, ¿verdad? Y nos garantiza que nos van a seguir teniendo la atención, pero no nos dice cómo. Y entonces, la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres dentro de esta circunstancia que se está generando en el país? Hay 10 mujeres en el gabinete y de las 10 mujeres, simplemente han sido criticadas todas las que han estado dando la cara. Serán muy preparadas, pero a la hora que se va a enfrentar a la prensa, pasa lo de hoy en la mañana con Rocío Nal. Mire, yo estoy enojado. No estoy de acuerdo con lo que están mencionando en relación a la comparecencia. Era su obligación de los tres estar en la comparecencia y Mario Delgado no tenía que llegar a lavarles el cerebro a todos, de que, bueno, pues la gasolina y la situación y lo que estamos viviendo. Miedo de presentar a los diputados, de que les fueran a hacer los cuestionamientos que todos requerimos y que todos necesitamos. Eso no se vale. Si estaba la comparecencia, se tenía que respetar. Que por falta de gasolina, no me diga eso. Por falta de gasolina, se va en taxi. Aquí estamos poniendo un ejemplo. Ella no tiene coche, pues usa el taxi. O un Uber, o un cuate pasa por mí y nos vamos a la cámara. Oye, fíjate que yo voy a coger. Bueno, pues entonces estoy preparado para ir o para que alguien me lleve. Pero ¿cómo la cancelas? Ahorita la gente está ávida, ávida, ávida de ver qué está sucediendo y qué está pasando y cómo se va a resolver en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, no es válido eso de que Mario Delgado diga, bueno, pues se va a cancelar. No, eso no se cancela. No, no, eso es ya, perdón, falta de, pues yo diría que de timing político, no el tuyo, sino el de la cámara en general. Y que los secretarios, pues no deberían de haber aceptado el que no aparecieran en esta comparecencia, que todos estábamos surgidos. Pero bueno, es más de lo mismo. Van. Yo estoy segura que Rocío Nález no fue porque no tenía los datos a la mano y estoy segura también que el Pemex no fue porque, digo, muy respetable. Se puso muy nervioso. Es ingeniero autónomo, sí, claro, pero no tiene experiencia, no tiene experiencia en nada de Pemex. Entonces, seguramente ese es el tema por el que no fueron. Ahora, a mí me preocupa un tema que salió hoy en la mañana. Dice nuestro señor presidente que va a comprar 500 pipas. Espero que no se las compre a la esposa de Espriu. Y ahora yo me voy a comprar 500 pipas, ¿bajo qué costo? Dijo que las va a comprar con el ahorro que se ha hecho del huachicoleo. Pero entonces, ¿y el gasto de 14 veces más por pipa en dónde está? Que nos den los números, que no nos las dé Rocío Nález, por favor, porque no los va a tener a la mano, pero que nos los den. Que nos digan cuánto se ha ahorrado, en cuánto tiempo, y que nos digan exactamente cuánto es el gasto por pipa, si lo van a disminuir, cómo lo van a ir y cómo van a combatir el huachicoleo. Entonces, creo que ese tema es muy importante. Lo de las 500 pipas salió a decirlo hoy en la mañana. Y, pues, ¿qué está pasando? No es posible que el día de hoy sigamos sin gasolina. No es posible que la central de Abastos ya haya dicho que está teniendo pérdidas porque la gente no puede ir a comprar. Se está echando a perder la comida. Se está echando a perder, exacto. Hay pérdidas. La gente va al súper y ya están subiendo fotos en otros estados donde ya el producto a la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo dijo bien Leti hace una semana y lo dijo hoy también. ¿Qué va a pasar cuando no hay alimento? ¿También vamos a ir por meses de nacimiento o cómo vamos a ir? Que me expliquen y que me diga el gobierno cómo lo va a hacer. Necesitamos prevenirnos. No necesitamos que el gobierno nos esté mintiendo. Que nos diga cuánto va a durar esto y cómo nos podemos prevenir ante esta situación. Miren, cuando yo dije que el director de Petróleo se veía muy nervioso, yo también estaba nervioso estando el presidente de la República. Eso, en verdad, yo creo que es humano. Pero se puso nervioso porque desconocía lo que trataba. Y después cuando pide, le ponen la figura, la placa que no era y dice, esa no es, es otra. Y se veía como que no sabía ni qué onda. Entonces, mal. Pero ahí hay cosas. En la mañanera hemos aprendido mucho. No son programas pregrabados como las telenovelas y si algo falla lo vuelven a hacer. Hemos aprendido que eso sucede a menudo. Estábamos acostumbrados a los tiempos de Peña en que todo salía perfecto porque todo estaba programado de tal manera que él tenía que hablar 37 minutos y hablaba 37 minutos con su teleprompter. Eso también es válido. Pero lo que sí me inquieta, a ver, vamos a comprar 500 pipas, dice el presidente de la República, como mencionaste ahorita. ¿Para qué queremos 500 pipas? En el momento que se abran los ductos no las necesitamos. Por supuesto que no. Ahorita es un problema. Ahorita es una situación de emergencia. Entonces, ahorita lo que se tiene que hacer es rentar y rentarlas fácilmente. No creo que sea muy complicado porque ya la Canacar dijo, nosotros los ayudamos y los apoyamos. Esos dobles toneles que son especiales y dijeron, nosotros les vamos a dar todo el apoyo. Eso lo dijo Ricardo Hoyos a través de Coparmex. Dijeron, cuenten con nosotros a morir. Ya eso ya llegó a Querétaro, eso ya llegó a Guanajuato. Eso es lo que tenemos que rentar. Comprar 500 pipas cuando se abran los ductos no sirve para nada. En el momento que entre la gasolina por los ductos tenemos abasto completo y suficiente. ¿Cuándo se va a terminar eso? No sé, cuando lo decidan ellos. Ahí sí, yo estoy en desacuerdo en las famosas 500 pipas. No nos van a servir, pero absolutamente para nada. Mira, la falta de claridad con la que se está manejando esto es lo que ya nos empieza a poner muy nerviosos a todos. Y creo que no hay un hasta cuándo, no hay un límite, no hay fechas, no se vale, no nos dicen absolutamente algo. Lo que hizo el de Guanajuato, se largó a Texas. Se iba a negociar. Ese es un supergobernador. Yo ni siquiera sabía. Cuando dijeron Sinué, dijera de ser Sinué el egipcio. No, es que es su primer nombre. Y entonces me quedé sorprendido. Que dijo, no, estoy ahí con los tejanos y nos van a ayudar y nos van a apoyar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y vamos a traer gasolina. Entonces hoy en la mañana cuando le preguntan al presidente, ¿eso se vale? Sí, porque es un gobernador que nos está ayudando. ¿Y los ayunos son baturros o qué? ¿O no se les ocurrió? Oye, ya les puso el ejemplo. Pues me voy a Texas y ya tengo gasolina. Claro, y tiene todos los permisos y todo y no hay ningún problema. Es que no hay ningún problema. Y es legal. No propones un engomado. Es totalmente legal. Es legal. Con la reforma anterior. Pero lo que preocupa aquí es la incertidumbre. Y qué es lo que… Qué chistoso, ¿verdad? Lo que se da a entender, todo el mundo hemos cooperado como hace un ratito. De alguna manera, a mí me tocó el otro día que después de dos horas y media de cola, a diez coches de cargar, me dijeron, ya no hay gasolina. Entonces, eso dice… No puedes hacer nada porque ya no hay. Y nos está pasando a muchos. Y también el tiempo de nosotros, que no lo estamos cuantificando, cuenta. ¿Cuánto cuesta tu hora? La pérdida hora hombre. Sí. Habla mucho cuando te subes en un autobús que pierdes cuatro horas para ir a tu trabajo y regresar a tu casa, que lo que deberías de hacer es tener un trabajo cercano. Walmart y Banamex trataron de hacer algo que fuera circular en los empleos. Entonces, parece ser que no conocen los estudios costo-beneficio. Porque si viéramos los estudios costo-beneficio, pues esto ya nos rebasó, pero por mucho. Tú sabes que en Walter Thompson, allá en Nueva York, llegan los grandes ejecutivos, se sientan y tienen que apuntar su salario anual, pero ellos solos, ellos ponen la cantidad. Y en ese momento la computadora empieza a decir cuánto está costando la conversación esta, la conferencia o la plática y cuánto tiempo están quitándole a Walter Thompson perdiendo en una junta. Eso habla de lo que es esto y el beneficio que tú estás mencionando. Claro, que parece ser que no lo conocen o no lo toman en cuenta o mejor no mirarlo y mejor me tapo los ojos. Pero toda esta incertidumbre, la semana que entra, ¿cómo vamos a estar? Ya estaremos platicando aquí contigo. Pero todo tiene su límite. ¿Qué quieren esconder? Parece ser que están escondiendo algo o que la estrategia va más allá. Y ya se está hablando en muchas redes de que, a ver, vamos a empobrecer al empresario para que tengan menos capital político. Entonces, ahí puede ser, puede no ser, pero claro que no le conviene a nadie. No le conviene al presidente. Sí, no le conviene, pero este tipo de situación nos está llevando a pensar y a pensar más allá de lo que debemos de pensar por la falta de claridad. Mientras no tengamos claridad, la gente va a reaccionar. Y esa reacción, a ver cómo se va a parar. Yo no vi en el programa, pasó igual que él y no pude venir, pero yo traigo algo muy guardado y perdón que lo tome, que ya es una noticia anterior, pero no me gustó. Cuando fue a Oaxaca con el gobernador Murat, todos los, el rechifleo que le hicieron a esta persona fue muchísimo. Le gritaban, fuera Murat. Sí, fuera Murat y el presidente se quedó callado. Y creo que esa no es su postura porque el señor ya evidente. Y esto es a lo que me refiero. Y no nada más en esa acción, sino tenemos que… El señor lo tendría que manejar ya en todas las acciones. Ya lo corrigió con Astudillo, porque le hicieron lo mismo con falla. Con todos le han hecho lo mismo. Sí, pero… Y entonces ya con Astudillo lo corrigió y le dijo, yo quisiera que me siguieras acompañando porque no van a venir los de Morena a estarte gritando. Sí, pero ahí es donde él te empieza a demostrar si es realmente el presidente de todos. Sí, hay que haber un orden porque el señor es la cabeza y tiene que haber respeto ante todos. Sí, y el otro señor sigue siendo… ¿Qué? No, no te digo. Pero la simpatía se lo ha ganado. No, no estamos hablando de eso, mi reina. Estamos hablando que debe de haber un respeto y que tenemos una cabeza. Y que esa cabeza debe de decir, señores, sí, por favor compórtense. Compórtense, porque el señor sigue siendo gobernador y se merece un respeto. El señor sigue siendo gobernador. Como la Sánchez lo parecía. Pasó en Guerrero también. O sea, en Guerrero, exactamente, pero es que tú comentaste que en Oaxaca, ¿no? No, pasó en Guerrero, pero sí comentó, dijo, bueno, ¿quieren que sigan hablando? No, no, es que lo corrigió después porque Astudillo le puso un comunicado en su Twitter, en su cuenta de Twitter, que no era válido, que llevaran a los de Morena para gritarle y para asusarlo. Y para aguchearlo, él responde inmediatamente. Entonces, a ese punto, nada más para terminar. Quiero que me siga acompañando el gobernador. Claro, sí, y qué bueno, pero aparte hay que respetarnos, ¿sí? Y eso es una situación que debemos de poner a todos los niveles. Creo que ahorita, en lo que va a haber en las elecciones de Baja California, Durango, vamos a ver realmente qué es lo que está sucediendo en muchos de los puntos, hasta qué punto, a mí ya ahorita tiene el mismo apoyo, y la gente en qué punto de la esperanza de México se encuentra. Creo que ahí vamos a ver varios resultados extraños, porque congresos van a cambiar, y creo que ahí van a tener que dar una… Espero, yo espero que Morena va a tener que dar otra transformación. Ponme la foto. Alguien hágame caso. Se van a tener que ver que sí tienen que ser políticos y sí tienen que ser… Y sentir, no agredir. Exactamente. Y que sí tienen que ser diplomáticos. Sentir, no agredir. O sea, porque creo que esto va a ser una llamada… Oye, te voy a hacer una foto que hubo en el Estado de México y que la pasaron desapercibida y le levanta la mano a dos oponentes, a dos que se han criticado y que se han lastimado terriblemente, Delpina Gómez y Alfredo del Mazo. Y Alfredo del Mazo. Les levanta la mano y los dos agradecen al presidente. Por ejemplo, pero… Y no hubo abucheos a Del Mazo. Pero Alfredo del Mazo también, por ejemplo, únicamente acudió a la toma de protesta de Pati Durán, que fue precisamente ahí en Aucalpán, a puerta cerrada con invitaciones exclusivas, porque precisamente sabían que podría ayudar a la ciudad. Ahí está la fotografía. Ahí está el chico acto donde se presentó. Esa es la fotografía que aparecía en el momento en que, bueno, se decía que los de Morena iban a empezar a gritar. Porque está en… Bueno, pues ahí está. Le levanto la mano. A eso me referían. Él ha empezado a hacer estas acciones. Eso es lo que tienen que aprender los seguidores de Andrés Manuel. Esa es la escuela de Andrés. Esa es la escuela de Andrés. También debía haber habido una disculpa hacia Olga Sánchez en ese agucho de Puebla. Me parece que el pronunciamiento debía ser en todos sentidos. No, y a eso, y posteriormente se metieron de que venía ya Manuel como secretario de Gobernación y que ella se iba a ir. Cuando a ella le preguntan, dice, a mí no me han dicho nada. Eso sí es mala leche, pero es mala leche interna. Pero, por ejemplo, pero es que hay grupos… No, esa es mala leche interna. Sigue existiendo grupos de choque en Morena o en la coalición, ¿no? Por ejemplo, sale, sale, por ejemplo, yo siempre le tengo un poco de tírria, ¿verdad? Pero es Noroña, porque siempre en sus comunicados o en sus presentaciones le echa horrible e incita a que no te dejes y grítales y ponles todo. Entonces, al final de cuentas creo que… Pero entonces siguen incitando. No lo has visto cuando llega ahí frente a… No, no, o sea, es que a mí me da… A la presidencia de la República para que se lo lleven así en brazos cargando porque me va a gritar. Yo soy un caro y ustedes no tienen por qué. Y quiere ser presidente, Nino, o sea, ¿no? Y hay gente que lo apoya. Yo he visto esto. En una comparecencia. En México todo puede pasar. Sergio Mayer, Ernesto D'Alessio y Fernández Noroña incitan el odio. Ellos, todos los comentarios que hizo Sergio Mayer, yo creo que ahora ya alguien le lleva la cuenta porque pues nada que ver los comentarios. Ya está, ya está. Ofensivos, misóginos, o sea, nada que ver. Irne lo mismo bloqueando ciudadanos que lo critican. Nadie está abierto a la crítica. Incluso el mismo presidente llamándonos fifís. Yo no soy fifí y soy una ciudadana, soy mexicana. Y el presidente a todos los que no son de Morena los llama fifís. Eso no es respeto. Empecemos por el presidente para que sus diputados también aprendan de él. Mariana Gómez del Campo era la golpeadora número uno en Twitter, ¿eh? En el pan, en algún momento. O sea, hay una escuela ahí. Esto de la gasolina. Si hubiera pasado hace un año con Peña Nieto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas gentes? No, pero suponiéndolo, ¿sí? Tendríamos ya paradas carreteras, tendríamos carreteras. Todo el país hubiera sido paralizado, ¿sí? Tendríamos calles paradas. Ah, no es cierto. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, fíjate. El gasolinazo se dio en Francia y este sábado fue el noveno sábado que los chalecos amarillos se revelaron nuevamente. Y Macron ya les detuvo todo y no le hacen caso. A nosotros nos puso el gasolinazo. No Peña, nos lo puso Videgaray. ¿Y qué hicimos? Tres días. Tragar, camote. En ese sentido. Tragar, camote. Tres días y nos aplicaron la doctrina del shock y todo mundo se alineó. Esa imagen que tú estás poniendo, Nino, esa es la imagen en donde perfectamente se nota el ejercicio del poder. Porque es el presidente de la República, porque es Andrés Manuel, pero si es otra persona, pues por supuesto que se ha buchado. Y lo dijo bien, lo dijo bien Alicia. Alicia, ¿verdad? Lo dijo bien Alicia. Pues es que la gente confía mucho en el presidente de la República. Todavía creen en él. Pero analicemos las cosas jurídicamente. Yo siempre les he dicho, el derecho nos indica, ¿verdad?, económicamente cómo están las cosas. O sea, el hidrocarburos está en delincuencia organizada y está dentro de los cinco delitos más criminalizados en el país. Robo de hidrocarburos. Artículo cuarto de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es decir, cuando tres o más personas cometen, de hecho, o se organizan para cometer, ni siquiera lo cometen, pero se organizan, entonces ya el tipo penal del hecho delictivo de delincuencia organizada con robo de hidrocarburos, bueno, pues se puede dar. Los pueden arraigar, ¿verdad? Los pueden arraigar. Las investigaciones pueden tener prueba plena que haga la Fiscalía General, que haga la Procuraduría. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se están utilizando esas herramientas jurídicas? O sea, ¿por qué yo no tengo arraigado a alguien? ¿Por qué yo no tengo arraigado a The Champs, por ejemplo, no? Si yo lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué estoy permitiendo que exista caos, que exista desabasto, que existan golpes? Sí, sí es cierto. Yo les voy a decir algo. La delincuencia organizada es la delincuencia organizada, ¿eh? Y es la dinámica del caos. Cuando hablamos de delincuencia organizada, hablamos de una delincuencia que tiene tecnología, hablamos de una delincuencia que tiene poder político, hablamos de una delincuencia que está inmiscuida en la administración pública. Es decir, hablamos de una delincuencia que está muy por encima de cualquier Estado, que ustedes puedan imaginarse alrededor de la comunidad internacional. Entonces, en ese sentido es a mí donde me hace ruido. En realidad, ustedes dicen, se ha comportado la ciudadanía, no es cierto. Váyanse a Tultepec y van a ver cómo están vendiendo gasolina. Y no le está vendiendo la delincuencia organizada, ¿eh? Le está vendiendo la ciudadanía. ¿Por qué le está vendiendo la ciudadanía? Porque ven la oportunidad de obtener capital, aunque sea unos pesos, ¿verdad?, con la gasolina por el desabasto. Eso está por encima del derecho, de la política. Eso se llama economía. Y eso se llama precisamente supervivencia. Y es lo que está pasando en México en estos momentos históricos. Entonces, aquí la cuestión es, por eso yo no creo, yo no creo que sea la mejor estrategia. Si quisiéramos tener una estrategia en materia de delincuencia organizada con robo de hidrocarburos, muy sencillo, pudiéramos solicitar ayuda internacional para este caso. La verdad se los digo. Aquí hay algo que me preocupa. Y lo que es que el presidente de acá no se va a ir a los comités de Basilea, que son sumamente importantes en materia financiera y en materia fiscal para México, por estar atendiendo el caso del huachicoleo. O sea, eso yo no sé, no sé si eso esté correcto, o sea, no, a lo que yo me refiero, si políticamente sea correcto con respecto a la comunidad internacional, porque México no está solo. Nosotros vivimos precisamente en una globalización y la globalización es política, la globalización es económica, la globalización es jurídica. Entonces, en ese sentido yo creo que sí tenemos que cuidar determinadas formas. ¿Qué pasa? Yo creo que se trata de otra cosa. A mí me parece que es otra cosa. Yo creo que lo que se está viendo por encimita, ustedes vean, yo yo ni no les recomiendo que, es más, véanlo. Hay un video que dura una hora diecisiete minutos en las redes, en YouTube, que se llama La Doctrina del Shock, documental completo de Naomi Klein. Naomi Klein, no logo, tiene obras como no logo, tiene obras como La Doctrina del Shock, que además son maravillosas. Ella te dice, ¿cómo es que a la población le causas un shock? ¿Cómo le causas un shock? Fácil, quítales cosas, quítales alimento, quítales energía, quítales lo que tú quieras y vas a ver si nos se alinean. Eso nos lo aplicaron hace dos años con la parte del gasolinazo y nos vamos a alinear. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, yo creo que se debería analizar esta cuestión, ¿no? Mira, Luz Alicia, aquí hay una nota de un señor que se llama Leon Trawitz, este es el general brigadier, protegido durante doce años por Peña Nieto, seis años como gobernador del estado y posteriormente, cuando llega a Petróleos Mexicanos y a manejar todo eso, se le entrega un presupuesto de cinco mil millones de pesos y dos mil quinientos efectivos del ejército. ¿Qué hizo con todo eso? Entonces, tú dices que si hubiera sido Peña, mira lo que hizo Peña. No, 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 a lo mejor no me expresé mal, yo no me refería a defender a Peña en nada, yo me refería a la población en general, o sea, a lo mejor ahí me expresé mal. O sea, pero a lo que yo me refería de hace doce meses es que la gente ya hubiera salido a las calles, ya hubiera salido a tomar carretera, hubiera salido a tomar todo eso. El 1 de julio salió la gente y aplastaron a Peña. Sí, yo no lo estoy defendiendo, no estoy defendiendo a Peña, a lo mejor no me expliqué bien. Me refería a que si esto hubiera pasado hace un año con relación a la conducta de la gente, la gente hubiera salido y se lo hubieran acabado. Aquí todos nos hemos comportado, hablo de conducta social, Nino, no estoy hablando de otro tema. Eso hubiera pasado y hubieran paralizado el país y al día siguiente esto ya no hubiera sucedido. Próximo sábado vamos a ver un programa todos de chalecos amarillos. Partido del trabajo. Partido del trabajo. Pues es que la gente está legitimando, ya lo legalizó, que Andrés Manuel sea el presidente justamente el 1 de julio y ahorita está legitimando sus acciones, está confiando, la gente quería un cambio. Por eso es que no hay un caos, justamente porque es lo que la gente quería, ese cambio. Entonces no es Manuel está manipulando a la gente y el shock. No, la gente ya votó y la gente está confiando en su presidente, así de claro. Simplemente y por eso la gente sí, que sí le afecta al de la tiendita y eso. Pero yo he hablado con la gente y es lo que te dicen. Solamente él tenía los pantalones para hacer eso. Es lo que se necesitaba realmente, porque no lo habían hecho los otros gobiernos. Hacia allá iba yo, cuando dije todo esto. Y creo que todos nos estamos comportando porque estamos viendo una solución o una posible solución y que esto se pueda esclarecer. Ahí coincido totalmente. El problema está en que no tenemos una claridad ya futura. Y entonces, ¿qué está pasando atrás de esto? Pero no hay una claridad por la discrecionalidad de la información. Yo creo que no hay que absolutizar, Iliana. Yo soy enemiguísima como investigadora, enemiguísima de absolutizar. Cuando tú dices, es que yo he hablado con la gente. No, 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 sería correcto que nos diga con qué tipo de gente, en qué ámbitos. Porque entonces toda la gente que ve el programa de Inocanunza queda con esa idea, ¿no? Es que si toda la gente no, no es cierto. Yo creo que si hay, por eso, exactamente. Yo creo que si hay sectores, que están descontentos, que tienen miedo, ¿verdad? Que están preocupados por esta situación. Los que ya traían ese miedo desde que votaron por Andrés Manuel. Es que, es que te voy a decir, no es lo mismo eso, no es lo mismo el discurso, el discurso en el sentido de que, ¿sabes qué? Es que aquellos que tienen, ahora que se aguanten y que nos den a los demás, no es. Aquellos que tienen es porque lo han trabajado. Vamos a trabajar para estar y vamos a tratar de crear igualdad de condición. Exactamente. ¿Qué año por año? Yo creo que no hay que justificar para todo. Entonces, no absoluticemos, Iliana. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay mucha gente que sí. Sabes que, ok, vamos a civilizarnos. Hay otros que roban. Yo te he dicho, compran y revenden. Pero yo creo que no es un común denominador de la ciudadanía que esté de acuerdo con esto. Yo lo he visto con mucha... Yo te puedo decir lo contrario. Yo he platicado con gente que está absolutamente en desacuerdo con la estrategia del desabasto de gasolina. Me parece que es así. Porque también repito este tema que no... Que es una realidad. Está la confianza, yo creo que es una desgresiva confianza de la popularidad. Pero entonces hacer otra comparación hablando del tema de Macron. Macron, con todo esto de los characos amarillos, ¿qué hizo? Empezó y dijo, vamos a abrir un debate nacional. Entonces, también hay otra comparación de cómo se puede abrir, ¿no? El tema. Pero también no podemos... Ay, paró el gasolinazo. Dijo, seis meses, vamos a tardar en que se aumente el precio de la gasolina. Y posteriormente dijo, no, no vamos a... Y ahorita siguen ellos sábado a sábado. Este fue el noveno sábado de los famosos chalecos amarillos. Pero la gente se organiza, no empieza a robar, cosa que hace en México. Sí, yo creo que no hay que juzgar. ¿Sabes la economía que tienen los franceses? Creo que habría el tema de cómo Macron no puede manejar. Dijo, bueno, ok, ¿cómo debilitamos? Vamos a abrir un debate nacional. Cosa que ni siquiera vemos muy lejana en el tema del país. Pero en otro sentido, no podemos dejar a un lado lo que está pasando en el Congreso de la Unión. Me parece que ya hay dos bandos. El tema de Tatiana Cloutier, donde dice, vamos a hacer el tema de un debate, cómo debatimos el tema de la Guardia Nacional. Y un Mario Delgado que dice, parece que le guida la espalda a Andrés Manuel y dice, esto va porque va como tenga que salir. Y entonces ya hay una gran disputa en el tema de cómo se podía hacer este tema de la Guardia Nacional. Qué difícil, ¿no? Para Mario. Y yo veo que una de las cosas que puede ser un poco flexible en el que está uniendo la sociedad civil y diferentes sectores es que dicen, bueno, vamos a poner un tema de un ciudadano, alguien que no sea militar y en todo lo demás del cuerpo militar. Pero entonces, también estos modelos ya se aplicaban en América Latina y qué tanta importancia o qué tanta razón. Golpes de Estado. Cuanto a la gente, ¿no? Golpes de Estado. Y entonces regresamos a lo que te decía. ¿Cómo será esto de, bueno, entonces vamos a cuidarle un ducto por ducto, vamos a cuidar ducto por ducto en el país? Y entonces, ¿cómo va a ser este tema de la Guardia Nacional? ¿Cómo va a ser el tema de cuidar ducto por ducto? Y entonces, ¿en qué parte sí se va a armonizar? Fíjate que en la segunda o tercera mañanera, él habló que ellos habían cerrado los ductos y después se retractó cuando se dio cuenta de la magnitud del problema. Y dijo, no, nos están fracturando los ductos. Pero cuando salió lo del ducto este que llega a Azcapotzalco, dije, ¿y el de Azcapotzalco qué diablos tiene que ver con lo de Guanajuato o con lo de Querétaro o con lo de otras entidades federativas, ¿no? Que se quedaron sin gasolina. Todas de oposición. Todas de oposición. Leticia. Es una gran responsabilidad esto de decir, yo lo cierro y yo lo abro, ¿no? O sea, entonces yo te explico que en este momento lo abras porque se me hace necesario, ¿no? Yo creo que esto, eso no... No se oye. No. Bueno, bueno. Espérate, es que están dormidos, están viendo la mañanera. Es que están viendo las noticias. Ah, están viendo las noticias para esperarse. Bueno, bueno, ya, ya. Creo que todo esto que está sucediendo ya lo va a venir, ¿no? Estuvimos platicando durante muchos programas que el fenómeno Morena había ganado de una manera avasallante sin tener a lo mejor la capacidad de poder gobernar. Esa es la realidad. A lo mejor hay incapacidad en algunos directores, en algunos representantes o de toma de decisiones que está realizando definitivamente al país. Internacionalmente, como ya lo oímos, solicitaron la remoción de nuestro director de Pemex porque no sabe de lo que está hablando. O sea, fueron precisamente con inversionistas extranjeros a tranquilizarlos a esto, al otro, y no se dio así y ahora vamos a tener que pagar más interés sobre el tema Pemex. Entonces, todo esto son incapacidades. Me parece que nunca vieron el gran problema que era mover ciertos hilos. Esto del tema de la gasolina, pues al final de cuentas es un movimiento político que es, como él dice, bueno, a ver quién se cansa primero. Es un movimiento que al final de cuentas estaba… yo digo que los hilos se están moviendo desde la oposición y está resultando, porque al final de cuentas la población al no tener la canasta básica, pues al final de cuentas va a quitarse la esperanza que tenía en un cambio del país y va a querer dar a la seguridad que era el antiguo gobierno. Entonces, este es un tema difícil, pero me parece que ante la incapacidad puede resultar esta estrategia. Yo no he escuchado que digan, Peña, te perdonamos. Sí, yo ya lo he visto en Facebook. Yo lo único que he escuchado es que más mal que con Peña nunca jamás. Para mí eso es gravísimo. Y la primera evaluación va a ser justamente esa, ¿no? 100 días. El primer domingo de julio, que sean estos cinco procesos electorales. Es lo que te comento. Ahí es donde vamos a ver si la gente se está apoyando o no. Morena. Voy a rescatar una declaración de Claudia Ruiz Macié. Esa Ruiz Macié, hija de Francisco, el asesinado en… ¿Es la presidenta del PRI? Él. Decía que este gobierno está improvisando, que ellos tenían muchísimo más experiencia en gobernar lo que viene a ser Morena y el arribo de estos personajes en nuevos escenarios. Comparto con Mari lo que dices acerca de que efectivamente tú llegas a una administración y lo que tienes que hacer es improvisar a lo mejor mecanismos mentales y elementales para poder salir adelante. Y en ese sentido voy a hacer un comercial. Injube Ciudad de México acaba de reabrir un comedor comunitario el día de ayer. Se fue inaugurado por la nueva directora, Beatriz Olivares Pinal. Fue inaugurado después de siete años de haber sido cerrado. Este comedor es para la gente de calle, para la gente de los trabajadores del metro, para cualquier gente que necesite subir a comer al quinto piso. Esto lo habían dejado de lado, la nueva administración lo vuelve a echar a andar porque se hace necesario. El programa de los jóvenes construyendo el futuro no es nuevo. En Ciudad de México tenemos 16 años haciendo vínculos con otras empresas que han dado capacitación a los jóvenes para adquirirlos como mano de obra calificada y con un presupuesto. Entonces, esto de regalarles dinero a los jóvenes que no hacen algo productivo es una mentira elemental. Entonces, jóvenes construyendo el futuro existen Ciudad de México como jóvenes en desarrollo o impulso en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Yo reconozco que hay improvisaciones, que sí hay cosas que no deberían suceder. Estoy en contra de que Mario haga este tipo de señalamientos de, por la cuestión de gasolina ya no me presento. Es una falta de respeto, no solamente al Parlamento, a la sociedad que tenemos costumbre de mirar el canal del Congreso y estar pendientes de las políticas que ellos están dando al interior del Parlamento. Ellos deben de estar por encima de todas estas condiciones. Bueno, nos vamos. María de la Parra, conclusión. Sí, mira Nino, una cosa que quiero mencionar, no dejar pasar, es el breve comentario que hizo el nieto de Zapata sobre lo que dijo su abuelo, que cuando se sientan en la silla, locos se vuelven. Pero bueno, vamos a ver, esperamos el caso, ya llevamos muchos locos en el camino, esperamos que Andrés no caiga en esa situación. A mí lo que quiero quedar claro es que el trabajo de combatir el huachicoleo, correcto, la compete al presidente de la República, pero aquí hay un juego con la nueva reforma energética y me parece que el gobernador de Huachicoleo está haciendo absolutamente lo correcto. Con la nueva reforma energética, efectivamente, Andrés, que vea lo del huachicoleo, a Pemex, la industria, la paraestatal gubernamental, pero gobernador, si lees bien la ley, tú tienes la solución de ir a buscar a dónde vas a combatir el desabazo de tu Estado. O sea, no basta con que los gobernadores se estén quejando, tienen la posibilidad con la ley en la mano de ir a buscar y hacerlo el gobernador. ¿Qué es lo que queda en el olvido con el huachicoleo? Y no lo debemos de perder de vista. Se nos ha olvidado la 3 de 3 de los secretarios que no la han presentado. Ha quedado en el olvido la muerte de Marta Erika y de Rafael Moreno Bayo. Ha quedado en el olvido la falta y las compras del extranjero. Se ha quedado en el olvido el Tratado de Libre Comercio. Y se ha quedado en el olvido lo que está pasando en Tijuana y en la frontera con los migrantes. Hoy solamente hablamos de huachicoleo. A ver, Mario Delgado, a mí no se me ha olvidado. ¿Cómo es posible que de 556 hayan presentado su 3 de 3 y tú declares que, bueno, pues no es el momento de estarlos incentivando y promoviendo para que presenten su 3 de 3? Es obligatorio. Ya estamos hasta la madre de lo que hicieron en los sexenios anteriores. Entonces, era muy sencillo, pero eso es de que tú digas que, bueno, no los puedo obligar y nada más 56 han presentado su 3 de 3. Y 3, que quién sabe, porque las declaraciones patrimoniales, oye, les regalaron todo, carajo. Yo me quedé sorprendido, dije, yo hubiera querido ser diputado para que mi mamá me regalara esto, mi papá me regalara aquello y mi tío me regalara lo demás allá, porque son donaciones. Pero no fui diputado, esa fue la desgracia. Bueno, despedimos a María Alejandra Reyes Shields, Partido de Acción Nacional. Bueno, yo hago un llamado a todos los ciudadanos, compartamos o no compartamos lo que está haciendo el gobierno de México. No justifiquemos a nuestro presidente, sí les pido de favor que no lo justifiquemos, que no se nos olvide lo que pasó hace 12 años, que no lo vivió todo el país, lo vivió la Ciudad de México. Hace 12 años AMLO llamó a los ciudadanos a cerrar reforma, y fueron, porque confiaron en él, así como están confiando en él ahorita. Pero, ¿qué pasó hace 12 años? Hubo pérdidas más de 3 mil millones de pesos, pérdidas económicas, hubo más de mil despidos. Yo tenía 13 años en ese entonces, y tú podías ir a los alrededores, a los comercios, y ellos te decían que estaban perdiendo muchísimo, que estaban a punto de cerrar, entonces que no se nos olvide, y lo que está pasando ahora, es lo mismo. Ahora no solo está paralizando la Ciudad de México, sino todo el país, con el tema de la gasolina. Exijamos respuestas, exijamos que nos aclaren todo lo que está pasando, cuántos días va a durar, y también no olvidemos el tema de Marta Erika Alonso, y de Rafael Moreno Valle. Muchas gracias, Luz Alicia Lozano. Conclusión, Luz Alicia. Gracias, Nino. Pues yo, siguiendo un poquito lo que dijo Ana Laura, yo no sé si realmente sea incompetencia, o si por la falta de claridad, haya algo más que no conocemos y que no nos quieren, quieren. Entonces, eso pone nervioso a todo mundo, y eso es lo que ya necesitamos tener, antes de que empiece un nerviosismo, que hasta ahorita, todo mundo ha estado tranquilo, pero sí estamos en espera de que se nos resuelva y que se nos den, ya se nos digan cosas, que sepamos hacia dónde vamos. Esta es una situación. Y la otra es que, pues bueno, el tema de… y es un tema de mesa, porque todas somos mujeres, Nino, sabemos que en la Cámara de Senadores hay mucha situación de misoginia, y bajo esta situación, pues ojalá que para elegir a nuestro nuevo fiscal, eso lo tengamos, que no tengamos la situación de ver si es mujer o si es hombre, veamos capacidades. Y que yo creo que aquí la capacidad que nosotros tenemos aquí en nuestra querida Liz, es importantísima. Pero una cosa que ella dijo dentro de su discurso, yo no tengo miedo y lo puedo hacer, aparte lo comentó, dijo no tengo miedo y lo puedo hacer. Entonces, todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando digo que todos somos mujeres… También, tú también. Bueno, es tu programa… No, espérate, espérate. El programa es las mujeres del Nino. No me interrumpas, pareces miso… No existe el término, ¿verdad? Yo soy femenino, femenino. ¿Ya viste? Ya los avisamos. Lizbeth Padilla, conclusión. Gracias, Nino. Gracias, gracias Alicia, gracias Mari, gracias a todas ustedes. Gracias por todo el apoyo. Oye, pues fíjate que lo que tú dices de la rendición de cuentas del 2 de 2, de la declaración… Bueno, constitucionalmente nada más obliga a la patrimonial y a la de conflicto de intereses. Entonces, bueno, esa… Pues ya va a ser obligatoria en abril, o sea, es obligatoria, pero en abril tienen que estar todas. Ya están los formatos, ya están admitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en abril ya tienen que estar. Y nada de que no los puedo obligar. No, 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 porque caen en responsabilidades administrativas, inhabilitaciones, sanciones económicas, etcétera. Ahí deben estar. Y bueno, con respecto a lo de la gasolina, esta parte, yo sí creo que por ahí hay algunos tintes como que de shock, de doctrina del shock. Yo sí creo que esa cuestión de estar limitando los recursos no me parece correcta. Creo que puede haber otras cuestiones. Ahora, yo creo que quien tiene que exigir es la ciudadanía. Siempre lo he dicho así. Nosotros como ciudadanos estamos en las condiciones que hay que estar. Y sí es cierto, tiene razón Lidia, tiene razón Ana, tiene razón Ana, en el sentido de que la gente está cooperando, porque precisamente ese es el cambio. Tú lo dijiste muy bien. Ese es el cambio que quieren. Y si tú quieres que se combata la corrupción, si tú quieres que se combata la delincuencia, bueno, pues lo tenemos que hacer así. Y entonces, como ciudadanía, aguantémonos. Pero si no nos aguantamos y si creemos que puede haber mejores condiciones, exijámoslas, pero exijámoslas además con acciones y exijámoslas con bases. Porque eso de que nos estemos quejando es muy chistosito, ¿verdad? Ya se peleó. No, 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 vamos a hacer acciones, vamos a aplicar la ley, vamos a denunciar, vamos a utilizar instancias internacionales. Fíjate, Nino, que la parte internacional no la utilizamos. Es lo que te digo, creemos que estamos solitos. No utilizamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no utilizamos la ONU. O sea, hay muchas cosas por fuera a donde podemos acudir. Y que si no estamos de acuerdo, que se haga México forma parte de una comunidad internacional. No estamos solos. Nos tenemos que alinear como Estado a las políticas públicas internacionales. Entonces, hagámoslo, Nino. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias y felicidades nuevamente, Iliana Jiménez, Lucía. Bueno, pues gracias por habernos invitado. Y solamente eso, ¿no? De que es la estrategia del presidente. Yo creo que hay que respetar, hay que confiar. Y bueno, que hay opiniones encontradas. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Pero justo es eso, ¿no? La gente votó por eso. Yo creo que esperemos. Hay mucha información que no tenemos por la discrecionalidad, ¿no? No se puede todavía presentar. Pero yo creo que hay que estar ahí atentos. Lo que decía María, justamente, de que cuando el cargo y demás, y que sea para adelante. Pero también tienes que llegar a limpiar todo lo que hay atrás. Y aquí son cuantos años de corrupción, de robo. Entonces, a mí me alegra que se esté trabajando, ¿no? Sobre un tema tan importante. Porque al final es corrupción y es robo a la nación. Que nos demos cuenta que no es que le robaran a Pemex o al presidente en turno. Sino que era un robo a México. Entonces, bueno, creo que hay que esperar prácticamente. Y también lo de la solidaridad internacional hay que hacerlo justo. Lo que decían en el caso de la América, no se puede olvidar. Pero entonces, ¿qué hacer? Llamar a peritos internacionales. En Argentina tienen todo eso, lo que decía Nino, ¿no? Para poder detectar y analizar el ADN y todas esas cosas. Entonces, que nos sirvamos de esa solidaridad internacional de la cual somos partes. ¿No? O sea, creo que es importante. Y bueno, que confiemos. Es lo único que digo. Y lo que decía también Leti, pues hay que esperar. Al primero de julio va a ser la primera evaluación, ¿no? De este gobierno prácticamente. No el primero, el primer domingo de julio. Donde va a haber esos cinco procesos prácticamente. Y que compre yo. Y que compren lotería. ¡Ay, no! Que celebran cuatro sorteos a la semana. A ver, a ver. Claro. Para que se hagan de mis problemas, ¿qué debo de hacer? Comprar lotería. Porque ahora sí la suerte está en tus manos. Claro, cual debe de ser. Ahora sí. Ahora sí. Claro. Gracias, Anaí. ¿Cómo terminaba? Yo sí. Pero un poco sobre el tema de mirar hacia atrás y que estamos en el recuento de los años. Cuando uno tiene un cargo y uno es servidor público, justo tiene estas responsabilidades administrativas y las adquieres al día que lo tomas, como lo decía María. Entonces, no es estancarnos en lo que hizo el PRIismo, en lo que hizo el PANismo. Porque yo creo que también, por eso también Andrés Manuel fue que tenía esta gran popularidad. Porque la gente claramente decía el PRI no, el PAN no, pues alguna diferencia. Pero todos estos que están en el gabinete de Andrés Manuel, en los gabinetes de los gobernadores, en el gabinete de Clávez Shemón, justo al estar en ese gabinete tienen ese cargo. Y hay manuales administrativos y tienen que adquirir esas funciones administrativas. Y justo como lo dijo, hay una Betty Olivares, que encabeza bien el instituto, fue compañera. Ella es una gran mujer, siempre defendió el tema de los jóvenes. Y como ella, debería de estar todos los funcionarios públicos, pero como ella no hay muchos. Y entonces tienen que adquirir esas funciones y encabezar las tareas. No podemos quedarnos en lo que pasó. Porque así como hay una Marta Erika y un Moreno Valle, nos siguen faltando 43. Y además nos siguen faltando miles de jóvenes, siguen desaparecidos y que los siguen matando. No solamente ellos, seguimos en la cuenta y seguimos contando. Y entonces tampoco se nos puede olvidar como ciudadanía. Y entonces no nada más estamos justo en la escala del guachicoleo. No, seguimos en la agenda de los temas y los tenemos que seguir exigiendo. Y no porque estamos dos horas ahí en la fila y porque además nuestro chip del mexicano funciona muy raro. Decimos, ay bueno, tenemos medio tanque y normal. Algunos nos esperábamos a llegar a la reserva o algunos nos esperábamos a la quincena. Pues ahora aunque estemos en la reserva o no estemos en la quincena, ahí estamos cuatro horas formado porque no se nos vaya a acabar la gasolina. Pero mientras estamos en la fila o mientras esperamos la quincena, se nos olvidan estas muertes que siguen sin resolver. Se nos olvida que está el tema de la Guardia Nacional. Se nos olvida que aquí en la Ciudad de México no ha aumentado el salario mínimo. Y a los miles de desempleados que siguen en México y en la ciudad. Shane Baun, la idea es de ella. En la quincena hay que encargar gasolina. Mejor. Y hay que comprar billete de lotería para que la suerte esté en mis manos. Para que si podamos comprar premio. Shane Baun, la quita, arreglamos todos sus problemas. Leticia Buitrón, conclusión. Muchísimas gracias, Nino. Yo sigo diciendo y postulando a nuestra candidata Liz Padilla. No, de verdad, hago una invitación. Bueno, la gente que me conoce sabe perfectamente que la sigo desde hace mucho y que la he estado apoyando. Entonces, bueno, también para el auditorio. Puedan revisar en la Cámara del Senado su comparecencia o en su página. Porque ella no lo dice, pero ella tiene una excelente página donde comparte todos sus avances. Entonces, bueno, la de Liz Padilla en Facebook pueden encontrar su comparecencia. A mí también me preocupa que López Obrador dé su silla en el Foro Económico Mundial. Para mí también es muy preocupante. Porque como tú dices, Liz, vivimos en un mundo, no solamente es aquí en México y en Huachicol en estos momentos. Ahorita tenemos también una problemática muy grande sobre el sargazo. Viene muy fuerte en Quintana Roo. No, no viene, está. En Quintana Roo no han limpiado las plantas. Y continúa llegando, precisamente. En este momento habían habido algunos temas, algunas propuestas por el cambio de régimen y por todo este tipo de cosas se paró. Entonces, va a haber un congreso el 24 de enero, 25 de enero, precisamente con empresarios para que también presionemos un poco sobre la respuesta que debe de haber del Estado también ante estas situaciones. Entonces, bueno, pues, mexicanos, unámonos, estemos… Hay muchísimas, como siempre lo he dicho, hay cámaras, hay cámaras empresariales, hay organizaciones civiles, asociaciones civiles, en donde podemos tener un poco más de voz, en donde podemos tener un poco más de presión social. Entonces, unámonos. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Ana Laura Sánchez Montiel. Conclusión, comentario final. Bueno, pues, yo manifiesto por la ausencia de Osorio Chong y sus declaraciones acerca de la gasolina. ¿Qué dijo? No, no ha dicho nada. Ah, no ha dicho nada. No, no ha dicho nada y eso me preocupa mucho. ¿Por qué? Me preocupa mucho porque también está señalado como el huachicolero mayor. No me digas. Bueno, yo lo dije la última vez. A ver, Osorio Chong, el señor que está en el Senado de la República, el Congreso del Partido Revolucionario Institucional. Espero que no sepa dónde vivo. Bueno, mi domicilio por lo menos en el Estado de México. Osorio Chong, tan decentito que está. También sí que te veías. No, hombre, qué decente. Yo lo dije la última vez entre los de Puebla, que en paz descansen y en gloria estén con el señor Osorio Chong. Bueno, pues, por ahí. Agradecerles y felicitarte, Liz, de nueva cuenta. Y tienes todo el apoyo. Yo agradecerles a ustedes, Nino, que siempre este programa es muy entretenido, es muy nutrido. Agradezco las muestras de cariño. Y bueno, no hay más que decir que la ciudadanía se organice, se inconforme cuando tenga que hacerlo, lo haga de manera como organizada o no, pero lo haga de alguna manera. Los organismos internacionales no se ocupan solamente más que para casos de extrema urgencia de las indígenas metidas en cárcel como prisioneras políticos en algún momento y no se ocupan para otra cosa como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en el asunto del esclarecimiento de lo que pasó con los Moreno Valle, pues, efectivamente, yo sí lo pensé desde un inicio, nos falta mucha gente, no son los únicos, es una desfortuna que ya han tenido que fallecer en este país, porque si es la investigación que se llevó a cabo la de los cuarentena, pasaremos otros cuatro años y no sabremos todavía qué fue lo que pasó. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A lo mejor la otra semana no va a haber programa, porque si sigue esto de la situación de la gasolina, voy a hacer una entrevista a Mario Delgado. Él sí me acaba ya de corroborar con su presencia, si ellas no vienen, que no había ningún problema, pero Mario Delgado sí viene. O sea, no, porque ese es huachiculero, yo no sabía, tú lo dijiste. No, huachiculero, ¿qué? Huachiculero. Gracias, gracias. Oye, entonces, ¿puedo sacarme la lotería? Pues regálame el billete. Ah, bueno. No, compren lotería. No, que me regale el bueno, que me regale el malo. No, porque la lotería es la institución más transparente. Buenas tardes. La lotería mexicana es la más transparente a nivel mundial. Que la lotería mexicana es la más transparente a nivel mundial. O sea, es la que tiene más... Los lotos de Florida, ¿no? No, porque es la única artesanal. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Pero es la más transparente, porque es artesanal. O sea, cada bolita pesa 3 gramos, mide centímetros. Tiene todo un proceso artesanal. Entonces está certificada. Aquí no hacen trampa como en las otras. Como en otras. Como en los pronósticos. ¿No te acuerdas en los pronósticos que dieron a conocer unos premios? Sí, claro. Y que se roban el dinero. Qué barbaridad, ¿cómo se me salió eso? Buenas tardes, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canun. Nino Canun. Amén. 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 Amén.